Se llama Variaciones sobre una chica que vive sola y bueno, consiste en una serie de dibujos y pinturas que retratan la vida de esta chica en su casa. Escribe una carta, lavarte la cara, ponerte una bata, momentos así mínimos que por ahí son desechados siempre y yo busco encontrarlos. A partir de un cuadro que es en el que ya se mira en el espejo que es, a diferencia de todos los demás, es casi monocromático. A partir de ahí es como que hay un quiebre en la historia y mi idea era que empezara a pasar y que cada vez hubiera más color y que ella empezara a bailar y a disfrutar de otra manera, de una manera más colorida, estar dentro de su casa, poder soñar en estar en otro lugar. En realidad todas las mujeres bailamos adentro de casa. Son desgrafiados y carbón. Los desgrafiados son pastel al óleo. Pongo pastel al óleo en la base de color, utilizando una hoja de color con el tono dominante. Luego hago un dibujo en carbonilla en la figura y pongo pastel al óleo en el fondo con diferentes colores según la paleta que quiero usar, tinta china y después raspo en esas zonas. Y entonces vuelve a aparecer y para mí es como un momento lúdico de reencontrarme con algo que hacía cuando era muy chica. Empiezo a raspar con una aguja y el color emerge de abajo. Pongo todos los colores de base, luego pongo la tinta y cuando voy raspando, si la raspo poco, todo queda oscuro pero con muchos colores en la base. Entonces generan vibraciones en diferentes zonas de luz. Es lo que me interesa, generan misterios en pequeños lugares. Es una amiga mía que es actriz, Lucía Maciel, y ella me posaba. Bueno, en realidad surgió todo porque queríamos hacer algo juntas y ella siempre me decía que mis cuadros, mis figuras, estaban en los lugares que no eran lugares. Entonces, eran lugares, no lugares. Entonces empezó a surgir la idea de hacer algo que tuviera que ver con el teatro también. Y entonces ahí ella me empezó a posar y empezó a improvisar a partir de mis dibujos. Y bueno, muchos dibujos, por ejemplo, La Carta o La Cocinera, son poses que son de pintores que a mí me encantan. Por ejemplo, en ese caso Bermar, que es del 1700, y es un barroco costumbrista de alguna manera, que mostraba las costumbres del momento. Y a mí me encanta y siempre en él la luz es lo importante, en todos estos cuadros la luz es lo importante. Es como las mujeres de todas las épocas en un solo momento. La muestra se puede ver hasta el 22 de septiembre. Está en la Galería Laura Aver, que queda en O'Hins, 1361.